¿Cómo son las escuelas públicas en Estados Unidos? Tuvimos el honor de estar invitados en un open house de la escuela Franklin Academy Charter. Por lo general, el sistema de educación te asigna una escuela según donde el alumno vive. Y las escuelas de tipo charter como esta que estoy mostrando, los padres tienen que enviar una solicitud para que te la prueben y tu hijo pueda asistir a esta escuela. Y como dije en el inicio del video, es totalmente gratuita y pública. Las instalaciones son muy modernas. Pudimos visitarlo por dentro y corroborarlo nosotros mismos. Cuenta con campo de deporte, de fútbol americano, de soccer y otros deportes. Esta escuela está ubicada cerca de la ciudad de Weston, pero hay muchas como esta. Obviamente también existen las escuelas tradicionales que te asigna el gobierno, pero si querés algo superior podés enviar tu solicitud a una escuela charter. Este es un festejo en la cancha de baloncesto donde le daban incentivo al último año, mostrando distintas prácticas que se hacen en esta escuela. También si no se le digan que simplemente activa la página de unos comprimidos, También se conocen que la cuero como esta escuela. que en el punto積